Tenéis que poner en el póster vuestros nombres, el nombre del juego, en inglés y en español. Que tú ya, si no existe traducción, pues te inventas un nombre y dices, el juego de Harry Potter. Ah, sí, el juego de Harry Potter. Y luego habéis hecho cosas que no está mal, que os podéis saltar la estructura, pero la cuestión es que lo fundamental es que se visualice bien. Esas letras son ilegibles. O sea que son de difícil lectura. Si además le pones un fondo oscuro, peor. Buscar siempre cosas que se vean muy bien sobre el fondo. Y tipo de letra que no sea ahí rococó como esa. Es que ponéis una cursiva y rococó, entonces hace que sea más difícil. Sin decir los colores del marrón y amarillo de aquí abajo. Que eso ya, no hay quien lo lea. Por eso digo, guiaros por los colores que tenemos en la plantilla. Guiaros, que eso está hecho para que os guíéis. Por lo demás, pues parece que está bien explicado. Aunque aquí, ya que hay dos equipos, unos podían ser cuadraditos y otros circulitos. Pues sí. Y cuando ponéis lo de las características y eso, lo ideal es que pongáis el porqué. O sea, dice, yo que sé, peligroso, alto rendimiento, lo que sea, tal. Pues que pongáis el porqué cada una de las calificaciones. El tiempo, el tiempo aquí lo habéis puesto rarísimo, con lo fácil que os ponéis, nada más que las iniciales. Y MMSS, que sí lo habéis puesto, pero después de un rollo ahí, escribiendo, cuando es lo que tenéis que poner. Y ya está, básicamente eso. Bueno, pero que la cuestión es, sobre todo, no buscáis fondos de este tipo. A lo mejor puedes ponerlo, pero igual que ha ocurrido aquí, pues para ese cuadro lo ponéis, que en el fondo se queda otra cosa. ¿De acuerdo? Porque es que es más difícil leerlo. Si la cosa es que sea muy usual. Venga, vamos. A ver, visual, eh. Ya, ya. Y legible, y además legible. Vale. Venga, y más, eh. Vamos. Bueno, hoy vamos a jugar al Twitch como algunos de vosotros sabéis. Aquí, el juego consiste en un partido de dos equipos, en el cual van a haber dos roles. El cazador y el noqueador. Va a haber un área para los cazadores, que va a acelerar al central, ya que los cazadores son los que van a meter puntos. ¿Cómo se meten los puntos? Con el balón de vole, que vais a lanzar a los aros, y si lo metéis por el lado central, ganáis 10 puntos. Si lo metéis por los laterales, son 5 puntos. El otro rol son los noqueadores, que van a estar solo en las bandas, ¿vale? Entonces van a haber 5 cazadores y 2 noqueadores, por equipo. Eh, vais a llevar cada uno una pista, que va a simular una escoba, si se os dais, penalización. ¿Qué ocurre cuando hay penalización? Pues tiene que volver al aros de vuestro equipo, tocarlo para volver al juego. También ocurre cuando el noqueador os da una goma o una espuma. El noqueador tiene que lanzar la goma espuma a un jugador rival. Si os da, pues lo mismo, penalización. Y tiene que volver al que le ha dado, al aros, tocarlo para volver al juego otra vez. Los últimos 30 segundos, se van a lanzar unas bolas doradas, que es las liches. Estas liches solo las van a coger los líderes del equipo. Solo ellos. No pueden tocar los otros jugadores. Quien primero la coja, gana 30 puntos para el equipo. Y quien más puntos haya obtenido, pues ha ganado el juego. Y se acaba ahí el juego. Vale. Eh, si hay manotazos y tal, también es penalización. Y el que ha hecho el manotazo, tiene que tocar el aros para volver al juego otra vez. Bueno, creo que no hay ninguna duda. Van a haber cuatro equipos y los voy a elegir ya. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres. Y uno, vale. Pues, los que sois uno, juntaros en uno a los mismos, por favor. Un, dos, tres, cuatro. Un, dos, tres, cuatro. Y el uno se pone a aflitar. Vale. El uno se pone a aflitar y el otro se pone a aflitar. Un, dos, tres, cuatro. Tienes que elegir quién va a ser líder de vuestro equipo. Vale. Sepáralos, por favor. El uno inundado de los dos. Por favor, separado. El uno allí. ¡Ah! El uno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Gracias! 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 ¡Arrestillo! ¡Arrestillo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! 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 ¡Vamos!